y ya voy a comenzar a repetir a lo y buenas noches me están escuchando Miguel, ¿me escucháis? ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? un lentor un día de hoy vamos a hacer un directo con esas bandas hola, Nico Uñija, Calica ¿qué tal? ¿cómo estás? capitán del espacio, cabezón Triarbol Negro Fraquich Miguel González Carlos Roberto Chávez Valderrama Javier Kruger hola, hola Javier, ¿qué tal? ¿cómo estás? Jorge Yáñez se viene sumando hola, buenas noches delia, rueda Boborques bienvenida hola, bye chico jajaja chico jajajaja jajaja Ok. Bienvenido. Hoy día les tengo preparado un tema que a mí me atrajo bastante, sobre todo después de haber tenido contacto con videos y documentos de Tierra Plana, y que es de científicos oficiales que están en el campo académico. Espero que han sido críticos de Einstein en específico. El autor austríaco Paul Feyerabend, ya fallecido, dedicó muchos libros a las controversias entre científicos y las dificultades que hay de compatibilizar, por ejemplo, la física relativista con la física cuántica. Fue uno de los primeros que defendió el juicio a Galileo. Y por eso se granjó a los numerosos enemigos en la academia, él siendo físico. Entonces, a mí me atraen el mundo de las personas que desde el campo académico han resistido con sus teorías o incluso con nuevos paradigmas al todopoderoso Albert Einstein. Y bueno, les tengo preparado algunos documentos sobre eso y sean bienvenidos a este directo que voy a tratar de hacerlo lo más liviano posible, aunque se trata de ciencia. Voy a retratar algunos personajes que van a alimentar esta historia y bienvenido a este viaje por algunos temas que yo encuentro interesantes. Ojalá que ustedes también lo vean así. ¿Por qué es importante? Porque, hola a nivel plano, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo estoy haciendo aquí una introducción, estoy rellenando para juntar. Ya somos 10 personas. Yo dije ya, si somos 10 voy a empezar ya. Ahí estamos. Y quiero presentarle el tema porque me parece a mí que Einstein es, la crítica a Einstein es importante porque gran parte de la física moderna está basado en las teorías de Einstein. Entonces, es muy poco conocido que existen físicos, matemáticos y otros científicos de las ciencias exactas o duras que han realizado críticas científicas basadas en razonamientos contrarios y propuestas contrarias a los de lo oficial. Entonces, yo quiero mostrarle algunos documentos en los cuales se ve que hasta el día de hoy la controversia no ha parado. Entonces, vamos a recorrer unos documentos del año 30, unos documentos de diferentes épocas en las cuales yo creo que les va a quedar claro de que es una polémica que todavía saca roncha. No ha dejado nunca de ser importante, aunque la verdad que para la mayoría y para los medios de comunicación sean temas bastante tabús aún y poco explorados no se crea que no me fue, que no me costó encontrar estos documentos. Aunque la mayoría de ellos están a flor de Google, es decir, uno escribe simplemente un poco y puede dar con los documentos. Pero bueno, en algunos casos hay que darse algún esfuerzo mayor porque me parece, aunque no puedo asegurarlo, que hay censura también en este tema aún en el 2018 porque algunos los tuve que ir a buscar en la cuarta, quinta página de la búsqueda. Y bueno, es un tema grande, es un tema que tiene muchos artículos. Yo me he dado cuenta que yo solo les voy a presentar a ustedes ni siquiera el 1% de lo que es el mundo de la crítica científica a las teorías oficiales, en este caso a la teoría de Einstein. Y porque cuando preparaba el material para presentarles hoy algo que tuviera lógica, que fuera interesante, me fui encontrando con que cada vez este mapa se amplía y me he dado cuenta que hay algunos otros textos escritos también, que es más modernos, 2000-1980, donde se hacen una especie de antología de científicos a los cuales ya están prácticamente olvidados y hicieron críticas sumamente duras contra Albert Einstein. Bueno, voy a aprovechar de saludar, hay más personas, está Gabriel Zeta, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí, Tierra Plana, Colón, Maxi, ¿qué tal? Muchas gracias aquí. Claudio Miranda, bienvenido, Hippie Plano Existencial, bueno, Miguel González, por supuesto, que ya nos acompaña desde el comienzo. Y, bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí. Voy a comenzar mostrando el primer documento, que creo que será interesante, dado que una de las críticas que yo he escuchado y una de las más severas con la cual intentan ridiculizar nuestra postura es acerca de nosotros no tenemos científicos de nuestro lado. Y si bien es cierto, el terraplanismo es reciente y, de hecho, existen científicos, porque, bueno, ciencias hacen las personas que estudian ciencias sociales como ciencias exactas también. Y existen, pero yo creo que en el mundo de la física, un mundo más restringido, me parece de que las críticas son... hay una pugna muy interesante ahí, en ese ámbito. Bueno, entonces, lo primero, yo tengo aquí una pauta, voy a compartir pantalla, entonces, lo primero que tengo que hacer es compartir. Entonces, estimados, si yo les pregunto, ¿ustedes están viendo ya la pantalla, lo que yo estoy mostrando acá? Por ejemplo, aquí tengo una pauta que sale una... ¿Aló? Perfecto, perfecto, ah, ya, perfecto, gracias. Entonces, mira, yo voy a ir aquí a... Vamos a mostrar un documento que es sobre... Sobre un libro del año 1931, del año 1931, ¿está? Se llama Undeat Autoren gegen Einstein. Y es un compilado de científicos, son efectivamente cien o cerca de cien, no me dio el trabajo de contarlos exactamente, pero son numerosos. Aquí hay algunos detalles que yo quiero que ya comencemos a fijarnos. Doctor Hans Israel, ¿está? Para que recuerden ese apellido, por favor. Doctor Edith Ruckhaber, doctor Rudolf Weinmann. Y algunos otros del negro. Entre estos autores está un ajedrecista famoso que era Don Emanuel Lasker, ¿está? Ellos van a ser importantes para una cosa que voy a decir yo más tarde. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es irme al... Bueno, lo interesante de aquí es que está este libro, está en alemán. No existe una copia en inglés en Google, pero es de estos Google Books que tienen algunas páginas censuradas para no tener el libro completo. Entonces, yo creo que este es una joya. Lamentablemente mi alemán no es bueno. Y sería muy largo para mí traducirlo. Estoy ahora interesado en otro documento que es sobre el Heratóstenes de la Tierra plana chino, que es un científico chino de la antigüedad. Y ahí ya me está dando un trabajito que creo mostrárselo después en algún momento. Entonces, bueno, ustedes pueden ver que este libro está completo aquí. Y se van a mostrar los diferentes autores. Va a ir por autor este libro. Profesor Walter del Negro, el que comienza, etcétera, etcétera, etcétera. Para no hacerlo largo todo esto, porque yo sé que... Están todos artículos referidos a contradecir a Albert Einstein. Y al final yo quiero mostrarles los nombres de estos científicos. Del Negro, Dritsch, Friedlander, Geisler, Gimertal, Goldschmidt, Israel, etcétera. Emanuel Lásker, el ajedrecista, el campeón del mundo, me parece, si no estoy errado. Etcétera, etcétera. Aquí hay numerosos nombres. Son cuatro o cinco físicos. Hay matemáticos, hay ingenieros, arquitectos. Y de múltiples nacionalidades. Está Henry Poincaré, por favor. Este es un detalle muy interesante. Para los que no saben, una de las acusaciones que se hace a Albert Einstein es que él plagió los estudios de Henry Poincaré. Bueno, y hay muchos otros. Aquí ya con esto vemos que hay mucha historia que investigar acá. Ahora, ¿qué pasa con este libro? Si yo quisiera... Voy a ver cómo va. Se sigue escuchando bien, ¿no es cierto? Ya. Si yo quisiera hacer una búsqueda. Así, es decir, 100 autores contra Einstein. Hago la búsqueda. Y voy a todos estos artículos que ustedes están viendo aquí. Todos, todos, todos son del siguiente tenor. Por ejemplo, Wikipedia sería lo primero que alguien podría ver. 100 autores contra Einstein. Dice aquí, 100 autores en contra de Einstein. En alemanes, un Deart, autores gegen Einstein. Es un libro en el que se compilaron las opiniones de 100 científicos que contradecían las de Einstein con el fin de desprestigiar sus investigaciones. Publicado en Leipzig, Alemania, en 1931. Durante la época en que el nazismo dominaba Europa, Einstein, a causa de ser de origen judío, debió soportar una guerra en su contra, traurdida por los nazis con el fin de desprestigiar sus investigaciones. Uno de estos intentos se dio cuando se publicó este libro, cuando le consultaron a Einstein su opinión. Respondió, si yo estuviese equivocado, uno solo habría sido suficiente por un solo autor, no 100. Yo quiero que ustedes reparen en el tenor de la acusación. El libro fue escrito en el año 31 y ya se está hablando del nazismo dominado Europa. ¿Es Hitler en qué año llegó al poder? En el 33, ¿no es cierto? Por lo tanto es posterior, bueno, etcétera. Bueno, si vuelvo acá y veo la búsqueda aquí, 100 autores contra Einstein, por ejemplo este de aquí. Ah, pero este está en italiano, disculpe. Este. Ah, este es una tontería. Todos son exactamente del mismo tenor. El libro Hunder, Autoren gegen Einstein, 100 autores contra Einstein, publicado en 1991, tenía por objetivo contestar las bases de la teoría de relatividad como esperaba el contenido del libro, como es de esperar, el contenido del libro fue un verdadero fracaso. En una página en portugués, quizás es de Portugal. O de Brasil. Entonces, lo que yo, donde entre acá, siempre va a estar asociado a una descalificación desde el punto antisemita. Pero, yo, si vuelvo acá, a esta página, yo voy a ver numerosos investigadores y científicos que son de origen judío, como el profesor Israel, el profesor Goldschmidt, Hugo Keller, Emanuel Lasker, etcétera, 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 el señor Tribble, etcétera, por favor. Entonces, hay algunos artículos en los cuales se cuestionan, bueno, se trata de suavizar un poco, diciendo que no puede ser tan antisemita el libro, porque hay una gran presencia de autores de origen judío. Entonces, esa crítica está difícil de sostener, me parece. Y, por los contenidos, me parece que se trata de contestaciones desde el punto de vista científico. Aquí no hay contestaciones desde el punto de vista religioso, ni de él en su origen, de raza, de clase, etcétera. Entonces, yo, con esta introducción, voy a mostrarles el primer tema del que yo quiero hablar realmente. La primera, quiero ir suave por las piedras, rayos cósmicos. Como vamos a hablar de física y de físicos, va a ser muy necesario para nosotros darnos un leve baño del concepto principal que vamos a trabajar. Voy a aprovechar de saludar a la gente. Uy, hay harta gente, somos 23 personas. Se sigue escuchando bien, si no me estarían diciendo, ¿no es cierto? Capitán, claro, ya había saludado. Entonces, bueno, voy a seguir, que como no tengo, como estoy hablando con los documentos ahí, a veces creo que puedo no estar saliendo, pero me parece que está todo bien. Entonces, miren, rayos cósmicos. Vamos a ir a rayos cósmicos. Yo creo que el panorama total de lo que vamos a hablar hoy día se va a entender cuando llegue al final de todo esto, ¿ah? Pero por mientras, espero que estén disfrutando de este directo. Miren, rayos cósmicos son partículas extremadamente penetrantes con energía elevada, comprendidas típicamente entre 3 elevado a 8 y 10 elevado a 19 electrovolts. Son constituidos mayoritariamente por protones o por otros núcleos atómicos, también hay electrones, positrones, antiprotones, neutrinos, fotones, gamma, etc. Estas partículas, cuando llegan a la Tierra, estoy traduciendo aquí desde el Wikipedia en portugués, chocan con los núcleos de los átomos de la atmósfera, a cerca de 10.000 metros encima de la superficie. Del planeta y dan origen a otras partículas, formando una lluvia de partículas con menos energía a los llamados rayos cósmicos secundarios. El número de partículas que llegan al nivel del mar promedio es de una partícula por segundo en cada centímetro cuadrado. Los rayos cósmicos secundarios son inofensivos a la vida en la Tierra, pero los rayos cósmicos primarios son peligrosos para los astronautas en el espacio. Esta fue una de las primeras cosas que me llamó la atención. Entonces fui yo a investigar, no lo voy a mostrar ahora, para no cansarlos haciendo tantos cambios. Pero para los astronautas en el espacio son peligrosos. Y hay una polémica ahí, así que hay un tema sabroso que cualquiera que quisiera hacer un directo o simplemente informarse de este tema. Creo que ahí hay harto paño que cortar. Entonces aquí él va a hacer una pequeña historia de los rayos cósmicos. A mí lo que me interesa de los rayos cósmicos es que ustedes sepan que... Bueno, yo estoy confiando en lo que dice aquí Wikipedia. Y lo que se sabe es que los rayos cósmicos se estudian porque estuvieron sacando iones de un espacio, retirando iones del aire, de un aire en un espacio cerrado. Y al medirlo, seguía habiendo la misma cantidad. Entonces fueron a investigar este fenómeno. Dice, pues por vuelta del año 1900, Charles Wilson, Jules Elster y Hans Geitel notaran que la conductividad del aire contenido en un electroscopio de hojas de oro permanecía constante, a pesar de que se habían retirado iones por medio de un campo eléctrico. Estudiando el asunto, concluyeron que algún agente desconocido producía constantemente nuevos iones. Al principio se pensó que la ionización del ar fuese causada por la influencia de materiales radioactivos. Siendo así, la ionización debería disminuir con el aumento de la altitud. Entonces, a mayor altura, mayor cantidad de radioactividad. Perdón, al revés, ¿está? Lo que vamos a tener nosotros es mayor cantidad de rayos cósmicos a mayor altura. Aquí va a contar él que empezaron a medir en la Torre Eiffel, fueron subiendo, fueron a las montañas de Europa, que tienen alrededor de 4.000 metros de altura. Y aquí en Brasil, que es donde comienza ya nuestro camino, nuestra historia en sí, voy a leer un poquitito aquí, ya. En Brasil, aquí dice Brasil, la pesquisa, la investigación de rayos cósmicos comenzó en 1934 con la producción de trabajos de dos importantes centros de investigación. El Instituto Nacional de Tecnología en Río de Janeiro y en la Universidad de Sao Paulo. En Río de Janeiro, el instituto era coordinado por Bernard Gross, que se dedicó inicialmente a los estudios teóricos de rayos cósmicos. En Sao Paulo, el Departamento de Física fue organizado por los científicos extranjeros, el ítalo-ruso Gleb Wataguin, que es el nombre que tiene el Instituto de Física de la Universidad de Campinas. El italiano Giuseppio Chialini direccionando las investigaciones experimentales y teóricas para el área de radiación cósmica y física nuclear. Aquí viene lo que nos interesa realmente. Después de haber sido paralizadas durante la Segunda Guerra Mundial, las investigaciones sobre rayos cósmicos fueron retomadas y varios físicos brasileños fueron a trabajar en el exterior. En 1946, César Lattes, que algunos de ustedes ya lo conocen, fue convidado por Giuseppio Chialini para trabajar en la Universidad de Bristol, en Inglaterra, en el grupo de Cecil Powell. En 1947, Lattes, Powell y Giochialini, a partir de análisis de rayos cósmicos, descubrieron un mesón, partícula que fue llamada de mesón pi o pión. Luego, después, Lattes descubrió cómo hacer la producción artificial de esas subpartículas en un acelerador, o sea, producirlo artificialmente en condiciones controladas. Lattes ayudó en la creación de nuevas instituciones científicas en Brasil, como el Centro Brasileiro de Pesquisa, etc. César Lattes, ¿ya? Vamos a buscar aquí. A mí me interesa contarle esta historia porque César Lattes no es cualquier persona. A pesar de que sea desconocido para el mundo hispano hablante y probablemente en el mundo anglo hablante, es uno de los olvidados de la historia y si de algo vale la pena este directo es que vamos a hablar de este señor, don César Lattes, físico brasileño. Entonces, aquí voy a hacerla bien, tratar de hacerlo rápida. César Emanzueto Julio Lattes, más conocido como César Lattes, que nació en Curitiba el 24, muerto en el 2005, en Campinas, aquí en esta ciudad donde yo vivo. Fue un físico brasileño, co-descubridor del Mesón Pi, descubierta que llevó al Premio Nobel de Física de 1950 a Cecil Frank Powell. O sea, César Lattes hizo una investigación, lideró una investigación que llevó a hacer Premio Nobel a otra persona que estaba en su equipo. Fue, hizo sus primeros estudios en su ciudad natal y después en Sao Paulo y graduándose en la Universidad de Sao Paulo y formándose en 1943 en Matemática y Física. Lattes es uno de los físicos brasileiros más ilustres y honrados y su trabajo fue fundamental para el desarrollo de la física atómica, etc. Aquí habla sobre cómo mejoró la ciencia de él gracias a su empuje en Brasil. Estos consejos de ciencia como el CONICET en Argentina, creo que se llama así, el CONICET en Chile, este tipo de cosas. César Lattes fue pionero. Bueno, aquí ellos van a explicar esto en la Wikimedia, pero yo quiero invitarlos a otro lugar donde lo explica el mismo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Sobre rayos cómodos, aquí va. Vamos aquí, vamos a copiar, vamos a pegar y voy a volver al chat. Gente, hola, buenas noches. Estoy aquí yo bien entusiasmado leyendo, entonces si no veo a nadie reclamando de que no se escucha o que se está escuchando mal, significa que voy por buen camino. Saludos, Sandra Cremonesse. Hola, yo soy Gabriel Schiavina. Bienvenido, buenas noches. ¿Quién más ha venido en este rato? Bienvenido, yo voy a continuar aquí leyendo. Entonces, yo les quiero, yo en realidad les quería hacer esa introducción con César Lattes para que ustedes sepan de que se trata de una persona que estuvo dos veces a punto de ganar el premio Nobel y las dos veces injustamente no se lo ganó. Aquí va a contar él por qué. Ojalá me tengan paciencia en una entrevista que va a durar unos siete minutos, ¿está? Dice, voy a traducir, esto está en portugués. Dice, fue así que comenzó el diálogo entre el reporter y el físico César Lattes, profesor emérito de la Unicampia, en la mañana del 19 de julio. El peso del libro del Génesis fue mayor que uno de los libros todos reunidos en la Biblia posada sobre el sofá, leída por el periodista a pedido del científico. Día agradable, con mucho sol, en la casa simple y acogedora del distrito de Barón Giraldo, aquí en este barrio donde yo vivo en Campinas, donde se abriga la familia de uno de los mayores científicos del mundo. Dice aquí, ¿está? Y eso es verdad. En 1947 el profesor descubrió el mesón Pi, después de exponer chapas fotográficas muy sensibles, muy sensibles, perdón, conocidas como emulsiones nucleares, a la altura de 5.600 metros en el Monte Chacartaya, en Bolivia, donde la detección de esas partículas sería presumiblemente más favorable. Pero más emocionante fue detectar los mesones producidos artificialmente con Eugén Gardner en Berkeley, recuerda el maestro. Jubilado desde 1986, Lattes dice aceptar la Biblia como la origen de la materia. Dice, soy judío, católico, apostólico, romano, estalinista, cristiano, ortodoxo, animista y maometano. Él juega al ser preguntado sobre religión. Los lentes encima de su cabeza, las pausas en su conversación y el cigarro siempre en la mano. A los 77 años fuma un mazo y medio por día, siempre con el cuidado de retirarle el filtro. Dan a este científico, que se convirtió en una de las entradas de la enciclopedia británica, ojo, con un aire compenetrado. ¿Ves? Bobaje, ¿cómo se traduce eso? ¡Tonteras! ¡Tonteras! Como diría él. Lattes, a pesar de óptimo observador, es un niño, siempre jugando irreverente, muestra fotografías pegadas en las paredes de su biblioteca. Maravillado, como también las viese por primera vez. El patrón aquí soy yo, el que manda, aquel con el cigarro en la boca. Dice, apontando para la fotografía de su padre Giuseppe, en un pequeño cuadro colgado. El patrón mayor es este aquí, abajo. Aumenta. Indicando otra fotografía, la del físico danés Niels Bohr. Es muy importante este físico. Premio Nobel de 1922 por presentar la teoría sobre la estructura atómica y espectro atómico. Él, Bohr, fue un filósofo natural. Es allá encima, está el mayor de este siglo. ¿Lo sabe quién es? Pregunta. Ernst Rutherford señala sobre el físico inglés que en 1911 revelaba por medio de su experiencia la existencia de un núcleo atómico. Dos monstruos. Rutherford era el con los pies en la tierra. Bohr, un poco visionario. El fin de la vida de él fue intentando, al finalizar sus días, él fue tentado a convencer a los norteamericanos de no hacer la bomba atómica. Claro, Curitibano, o sea, del sur de Brasil, César Latte fue uno de los creadores del Centro Brasileño de Pesquisa. Voy a comenzar con la entrevista. Vamos a saltar una parte. Después voy a dejar los links para que ustedes vayan y la lean completa. Lo que el señor pregunta aquí, el periodista, el señor cree ser aceptable para explicar el origen del universo. ¿Qué es lo que usted haya aceptable para explicar el origen del universo? Responde César Latte. La realidad objetiva, la realidad dura, es el resultante de la superposición de todas las voluntades, animales, vegetales, minerales y objetos manufacturados. Todo tiene alma, hasta ese fósforo que acabo de aprender. Vamos a hablar de universo. Cada ser es un universo. Dicen que existen infinitos universos. Yo no consigo concebir el concepto de infinito. Entonces, del origen de cuál de ellos vamos a hablar, de las galaxias. Oiga, yo acredito en este libro aquí y va en la etapa de la Biblia. Profeso acreditar en lo que el cientista habla porque es así que yo gano dinero como profesor. Más yo no creo. Creo en la Biblia. Las galaxias, dicen ellos, está de moda, es el Big Bang. Ese truco enorme de 18 billones de años. Esa grande explosión de 18 billones de años que originó el universo. ¿Dónde apareció? En el espacio y en el tiempo. Dios creó la materia. Entonces, el origen del universo, de acuerdo con los bobocas, se entenderá, de los astrónomos, los babacas, los tontos de los astrónomos, fue hace 18 billones de años. Solo que el Sol existe solo hace 5 billones de años. Bueno, ellos dicen también que el universo está en expansión. Es lo que dicen. El periodista. Y el señor. ¿Qué es lo que dice? Látez golpea 5 o 6 veces sobre la Biblia. Contesta el periodista. Si la teoría del Big Bang aún es aceptada, no en su esencia, pero en alguna de sus matices, podemos cuestionar de dónde vino la materia antes de la gran explosión. Látez responde. Dios creó. Yo no peleo con astrónomos por eso, porque yo no los llevo, no los tomo en serio. Mire, aquí está hablando César Látez. Voy a repetir aquí esta frase que está aquí. Yo no peleo con los astrónomos por eso, porque yo no los tomo en serio. Contesta el periodista. Si vamos a hablar de teorías actuales, responde Látez. ¿Cuáles? Tenemos la budista, la Santa Iglesia Católica y las que enseñan en la Universidad Occidental. El periodista responde. ¿Cuál evaluación hace el señor de la discusión de las teorías recientes sobre el origen del universo en las universidades? Responde Látez. Charlatanería, porque hablan de cosas sobre las cuales no se puede hacer experimentos. El conocimiento viene de la observación y mediante la observación, la gente toma medidas en general para llegar a las leyes. Lo que se practica en las universidades es muy limitado. Para abrirse a la observación, es preciso trabajar. Pregunta el periodista. ¿Cuáles las principales diferencias entre la física de hoy y la practicada hace 50 años? Responde Látez. Mucho más charlatanesca, porque la gente fica hablando estupideces, Big Bang, materialización de la energía. La energía no se materializa. La energía es energía. Yo estoy escribiendo un tratado cuyo título es Tiempo, espacio, materia y velocidad límite. O energía, momento, masa y velocidad límite. Tú no puedes materializar energía. Estudiar la expansión del universo es difícil. Nosotros podemos intentar observar el universo, pero el estudio solo es válido si hay observación. Solo teoría es conversación. Es conversa. Tiene expansión continua, pre-expansión. ¿Puedo hablar una palabra chula? Teoría es masturbación. Las mujeres no consiguen más domar a los hombres y ellos van para los laboratorios y se fijan masturbando. Llega otro profesor ahí en ese momento, Marcos Danone. Jornal de universitario. Pregunta el periodista. A pesar de ser un físico de la nueva generación, la evaluación del profesor Marcos también es crítica en relación a lo que se enseña en la universidad es Danone. Primero, a pesar de yo ser físico, formado, graduado, posgraduado, responde el ATE. Y el profesor Danone, aquí es un tercero que se sumó a la conversación, claro, porque están entrevistando aquí en la facultad de la Unicampi de física. Entonces, mientras se hacía esta entrevista, entró otro profesor, que es un alumno del señor LATES. Y que yo no lo conocía, quizás hasta lo voy a entrevistar, que también es de la línea de LATES. Entonces, cuando salga aquí Danone, es ese profesor. Dice el profesor Danone, posgraduado de la Unicampi, también tengo una posgraduación en educación. O sea, tengo un pie en la ciencia exacta y que de exactas no tengo nada y un pie en la ciencia humana. Lo que ya es considerado para la academia una cosa complicada, a pesar de hablarse de interdisciplinaridad. Espera, ¿usted es huérfano? No, responde el profesor LATES. Dice, entonces, posgraduación en educación, ¿quién educó? Ustedes fueran sus padres. Lo que la posgraduación te enseña es estupideces y se ríen. Danone dice, claro, digo que soy un contestador, educador, divulgador de ciencia, porque cuando se dice usted es físico, parece que la gente tiene que comungar con la grande iglesia académica. Muchas teorías quieren indexar lo real a la realidad objetiva y decir que eso es la fotografía de lo real. Y cuando muchos dejan de hacer ciencia para hacer sacerdocio. En eso yo me aproximo de lo que el profesor LATES dice, que ese enseñamiento visto hoy es muy dogmático. Es una educación que no estimula la creatividad, el pensamiento divergente y no sabe trabajar con ese tipo de actitud. Usted es condicionado y no educado. Usted es condicionado a ser un solucionador de problemas. Voy a continuar, voy a aprovechar de seguir saludando, a ver si está todo bien. Ah, está, sí. Aquí todo el mundo está bien. Saludos. Sigo. Entonces, ¿cuál es su evaluación sobre el Big Bang? Responde Danone. Es una cuestión actual y complicada porque uní varias físicas, desde la cosmología hasta la relatividad y creé una estructura que no puede ser testeada. Ha sido un paradigma que está se tornando un dogma cuasi religioso de la creación. Este es un profesor de física de la facultad. Existió hace 15 o 20 billones de años. Un momento donde solo había trevas, eso es. Tineblas. Tineblas. Y todo se hizo luz. Profesor LATES. Eso es frescura de George Gamow entre paréntesis físico norteamericano que se le atribuye a la teoría del Big Bang. Lo que tiene el Gamow además del Big Bang, dice LATES. La penetración de las barreras de potencial. Eso acontece en cualquier noche de nupcia. Ese es George Gamow. Se va entendiendo el humor de LATES. Danone. Es que él ficou enojado con Penzias y Wilson. Arno Penzias y Robert Wilson. Esto parece que ganara el no en el 78 por la descubierta de la radiación fósil. Por no haberse acordado de él. LATES responde. Pero la radiación fósil es una descubierta experimental. No necesitas encajar en una teoría. Danone responde. El otro profesor de física. Gamow. En una carta que envió a Penzias dice yo perdí una moneda y ustedes la encontraron. LATES. Modesto el hombre. Danone. Pero la historia del Big Bang tiene esa cuestión de la bola de fuego de Gamow que ganó fuerza. Él interrumpe ahí el periodista. Dice. El Emetre. Un conocido de nosotros. George Henry Emetre. El sacerdote belga. Fue el primero en proponer un modelo específico para el Big Bang. Estudiar modelos teóricos que dieron origen a la teoría de Gamow. LATES responde. Espera. Vamos con calma. LATES escribió el libro entre paréntesis entre comillas El átomo primitivo. El abade ese era respetable. Danone responde. Tenía Friedman que es matemático meteorológico ruso Alexander Friedman ta ta ta. Y responde LATES. Friedman era bueno también. Danone. La historia del Big Bang de que fue Gamow quien propuso ese modelo utilizando hasta los estudios de Friedman y de LATES es tenida como oficial. Pero la predicción de la temperatura de radiación fósil es una cosa del final del siglo pasado. de cuando había gente que acreditaba en un modelo estático del universo como Guillón que ganó el Nobel. LATES dice ¿Usted también está adhiriendo a esa historia de la predicción? En mi tiempo era previsión. ¿Sabe por qué yo no gané el premio Nobel? Aquí por favor esto es interesante. Dice En Chacaltaya cuando descubrimos el mesón PIS se publicó LATES Occhialini y Powell entre paréntesis Cecil Powell físico británico que ganó el Nobel en 1950 por fotografiar los núcleos atómicos y por la descubierta del mesón. Cierre paréntesis Dice sigue diciendo LATES y Powell malandro ¿Se entiende esa expresión? Vibaracho tomó el premio Nobel para él Occhialini y yo entramos por la ventana. Él era más conocido tenía el trabajo de producción de los positrones en 1933 después fue para la Universidad de California donde fue inaugurado el ciclotrón de 1946 ya era 1948 y estaba produciendo mesones desde que entró en funcionamiento en 1946 tenía energía más que suficiente entonces detectamos Gardner y yo el mesón artificial alimentando la presunción de retirar del empirismo todas las investigaciones que cerraron con la liberación de la energía nuclear ¿sabe por qué no nos dieran el Nobel por esta segunda vez? Gardner estaba con veriliosis por haber trabajado en la bomba atómica durante la guerra y el verilio tira la elasticidad de los pulmones murió poco después y no se da el premio Nobel para muertos me retiraran dos veces el premio dice el periodista profesor Marco a Marco Danone ¿cuál es la teoría de cuál teoría defiende para el origen del universo? Danone dice es un físico por favor no acredito no creo en un universo que nace creo diferentemente del profesor Latte en un universo infinito que no tiene origen y que siempre existió Latte retruca concuerdo con usted pero no lo llamo de infinito lo llamo de indefinido Danone responde puede ser mi idea es casi una idea bruniana por Giordano Bruno Latte responde sabe que Giordano Bruno dijo cuando estaba ardiendo muriendo quemado por la inquisición acusado de conspiración contra la iglesia el sol es una estrella como las otras Giordano es mismo un monstruo universal responde Danone pero aún pesa sobre él esa censura él hablaba en pluralidad de mundos infinitos que el universo es infinito y Dios está en todas las cosas por lo tanto en ningún lugar es un universo animista animista la estrella tiene origen desarrollo y muerte ella se vuelve una fábrica atómica produciendo elementos pesados como el helio el oxígeno el fierro y ahí implosa implosa es que el español me está gastando explota y lanza eso que va a semear ¿cómo es que significa semear? a diseminar la vida y destruir las vidas en otros sistemas así tal vez el universo fuese continuo perpetuo dentro de su infinidad ahora toda esa historia del Big Bang explica la interpretación de una cosa única tú tiras el espectro de una galaxia el universo estás expandiendo y un día él está en un punto singular y yo hago la pregunta todos nosotros sabemos que por la teoría de la relatividad nada puede escapar a un hoyo negro está hablando un poco irónico el profesor Danone y la te responde esos son estupideces el hoyo negro de Gamow se ríe en ellos es una es una besteira solo se están burlando ahí Danone dice pero pregunta si nada puede escapar de un hoyo negro ¿cómo puede el universo en ese punto singular expandirse? o sea es una cosa muy fantasiosa el periodista interrumpe y dice bueno claro pero permanece la duda ¿de dónde vino esa te... ¿de dónde habría venido la materia para explotar y original el universo en el caso del Big Bang y que vale también para la teoría de un universo infinito ¿de dónde vino la materia? Danone responde yo creo que jamás conseguiremos una respuesta para eso y eso dará mucho empleo a los físicos y se ríen Lattis Dios puede haber creado la materia puede hasta haber creado el espacio más el tiempo no el tiempo es una variable termodinámica que se crea a sí misma por el hecho de tender al desorden se detiene pensativo el profesor Lattis y continúa pero aún estoy mejorando eso en mi tratado queda para la próxima sesión ¿habrá próxima sesión? pienso que lleva algún tiempo dice el profesor perdón el periodista señor usted es un crítico muy duro de la teoría de la relatividad y del propio Einstein y aquí estamos llegando ya en plena materia voy a aprovechar de saludar a la gente antes de leer esa parte más dura el hereje del rock hola estimado ¿qué tal? ¿cómo estás? Lola Cacela buenas noches bienvenidos Day F claro negro Fraquish Miguel Zulime sean bienvenidos estoy leyendo unos textos estoy terminando esta entrevista y después quiero mandar el link para que la gente que quisiera pueda participar voy a continuar dice le pregunta el periodista usted es un crítico de la teoría de la realidad y la te responde pobrecito la culpa no es suya fue así que te enseñaron pero tú sabes de quién es el principio de la relatividad Danone responde no nace con Poincaré que es un físico matemático y astrónomo francés claro late aún antes con Galileo y el propio Newton ciertamente hablaron de relatividad pero quien anunció correctamente y colocó en orden fue Poincaré en 1900 allá aparece que el movimiento rectilino uniforme no puede ser detectado en un laboratorio admitiendo como postulado algo que no puede ser demostrado que el movimiento rectilino uniforme no altera los fenómenos de un laboratorio cerrado y llamando a eso de principio de la relatividad como a él les habla mismo que más tarde viniese a ser probado lo contrario por la experiencia Poincaré quería ver cuáles serían las consecuencias lógicas y así es que él comienza su trabajo todo lo que Einstein dice sobre la dilatación del periodo de los relojes en movimiento variación de la masa con la velocidad eso es Lorenz que es Henry Anton Lorenz físico holandés Einstein es una estúpidez aquí lo voy a señalar con aquí va Einstein es una estúpidez yo no creo en la relatividad si ella fuese verdadera en un espacio en una nave del espacio que está en reposo en relación a las galaxias o en movimiento rectilíneo uniforme lo que no es posible porque el espacio está lleno de radiación ven ustedes están dándose cuenta de las de las contradicciones que hacía aparecer Latifus el espacio está lleno de radiación entonces ya hay una cosa que iba en contra de estas cosas de las naves del espacio continúo usted observaría los mismos fenómenos tanto en un laboratorio parado cuanto en un laboratorio en movimiento el principio del movimiento rectilíneo uniforme es de Poincaré Einstein confundió medida de magnitud con medida de magnitud física con magnitud física que es una cosa objetiva el metro de él se encoge dependiendo de la velocidad ¿se entiende? después él hace una teoría de la gravitación fulera que llamó de relatividad general no hay relatividad general la teoría está llena de hoyos el movimiento de aceleración es absoluto Einstein es un payaso plagiador un ciclo un ciclo de estafas que nadie desenmascaró voy a señalar esta parte Einstein es un payaso plagiador un ciclo de tapiazón no sé lo que es pero debe ser es algo como estafa continúa el profesor Danone y esa adhesión al modelo ha tenido como real el que hace fama de Einstein fue Arthur Eddington la te responde ese es un payaso total el el periodista dice Eddington es inglés el profesor Danone dice Eddington mandó un equipo para Brasil en 1919 en Sobral y otra acompañó a la Guinea a los mejores puntos para observar un eclipse miren que interesante esto nosotros que estamos estudiando los eclipses continúo es solamente durante un eclipse que tú puedes ver las estrellas de fondo y puedes comparar si ellas están en el mismo punto o si la luz de ellas está se ve en otro está en otro está defletida defletida ¿dónde está? voy a ¿ah? reflejada está reflejada o no solo que él tomó las chapas con desvío encima o abajo de lo previsto por Einstein y lo desconsideró o sea no tomó en cuenta que sus resultados estaban malos eso estoy comentándolo yo continúo con la lectura hizo una análisis estadística de errores observacionales y experimentales y aquello que encajaba dentro de lo previsto por Einstein eso hace la fama de Einstein el periodista dice ¿cómo ustedes evalúan la física en Brasil? Danone la ciencia brasileña está muy condicionada por California que tiene un indexador de revistas científicas las revistas científicas en el campo académico esto lo estoy comentando yo tiene categoría cuando está indexada entonces los que son dueños de las indexaciones son los que controlan gran parte del flujo de información continúo leyendo un grande es la revista científica del instituto científico de información que es un gran trust una gran corporación que indexa revistas del mundo entero 8000 entre cerca de 150.000 publicaciones poquísimas en Brasil y si usted no publica en esas revistas no hace ciencia seria la ciencia seria por tanto está está muy junto con la ciencia que es hecha en el primer mundo el periodista dice Danone usted es doctor en educación y se muestra didáctico al hablar de los fenómenos astronómicos en el mago que vino del cielo un libro para niños el profesor Danone en el libro de niños quiero hacer algo de ciencia informal e intento recuperar el sistema referencial geocéntrico voy a repetirlo voy a buscar este libro no había tomado la importancia de esta frase por favor miren en el libro se llama el mago que vino del cielo en el libro de ciencia quiero algo de ciencia informal y intento recuperar el sistema referencial geocéntrico no por creencia sino porque es lo que la gente vive inicialmente sabéis que lo voy a anotar el mago que vino del cielo me voy a salir de lo programado y voy a hacer una pequeña búsqueda a ver si lo encuentro aquí el mago que vino del cielo miren ciencia para niños ciencia geocéntrica para niños está aquí a ver no sale la tapa aquí en imágenes quizás el mago que vino marco césar danoni neves y luciana y racael gardesani el mago que vino del cielo está mira continúo con la lectura está terminando danoni está el periodista dice las memorias de lo invisible que otro libro enfoca un poco de su postura contra la doctrina educacional seguida actualmente claro dice en memoria hay varios libros dentro de él es una reunión de mi producción en 15 años siempre enfocada en la cuestión de la no dogmatización de la ciencia para articular de alguna forma el pensamiento divergente solo que infelizmente la academia en el mundo trata mal a los divergentes y está interesada en el comercio y si tú comienzas a cuestionar la física de estado sólido la cromodinámica cuántica queda medio de lado porque no vas a producir tecnología entonces comienzas a molestar periodista pregunta y ¿qué es lo que falta por ser descubierto? Danone dice todo es todo y lo que fuera descubierto será irreinterpretado en el futuro profesor Late lo que era aceptado ya no es más esto lo profesor Late por favor Danone la mayoría de las veces nosotros no vemos que nuestro esquema teórico pide para nosotros verlo termina Late yo no estoy en esa bueno es una entrevista muy interesante que da algunos algunos temas en los cuales era criticado Einstein por el profesor Late que mereció dos veces el premio Nobel y no lo ganó por cosas que pasaron no les conté pero el profesor Late recibió una carta para postular al premio Nobel pero lo recibieron en la universidad se lo mandaron a la universidad esa carta estuvo un año perdida entonces no tuvo tiempo de incluir su su currículum para obtener el premio la carta apareció después que ya estaban cerradas las fechas voy a volver al chat ya mira somos más de entrevista genial hola muchachos voy a interactuar un poco con usted voy a mandar aquí el el link si alguien quiere si alguien quiere entrar y voy a continuar ya según mi según mi planificación yo tengo que hablar ahora de voy a hablar de Gotterbart vamos a hablar de otro científico hola Melissa de Melo tienes nombre de brasileña bienvenida muchas gracias por tus palabras gracias Sandra ahí Guadaña el llanero solitario hola que tal como estás Florencia Acuña voy a copiar acá hola Darío Castelvi entonces voy a volver aquí voy a hablar de otro físico ya nos fuimos de César Lates bueno hay muchas cosas más de hablar yo yo evité hablar de muchos detalles del profesor Lates hay otras críticas contra Einstein hay otras entrevistas de él donde habla otras cosas donde trata de payaso directamente bueno lo trató de payaso aquí en esta entrevista hay otras que son súper agresivas también y yo quiero han encontrado qué pasó a ver no voy a buscarlo acá mejor Gotterbart y en mi buscador me sale en portugués aquí está entonces voy a continuar les parece este es un físico del que no conozco tanto como del profesor César Lates el profesor César Lates yo conozco mucho porque él es un gran científico aquí en Brasil yo y todos los profesores que tienen alguna experiencia académica ya sea como estudiantes o profesores de universidad que somos decenas de miles tenemos que tener nuestro currículum indexado en una plataforma que se llama justamente César Lates la plataforma Lates entonces si ustedes quieren ver mi currículum por ejemplo pueden colocar mi nombre y Lates y va a salir César Lates es un gran científico entonces yo hago la salvedad porque de Gotterbart no he tenido la oportunidad de profundizar además que las informaciones son pocas no hay no hay tanto y lo que está está o en alemán o en inglés entonces ya se pone más lento para mí conocer comienzo a leer Carl Schneider entrevista al físico Gotterbart en el verano de 1990 déjame buscar si encuentro una foto de Gotterbart por aquí Gotterbart no hay foto aquí está el profesor Gotterbart estaba cuando estaba viejito y algo hicieron una foto dice Carl Schneider entrevista al físico Gotterbart 79 años en el verano de 1990 en Berlín introducción yo realicé la entrevista que sigue en el verano de 1990 en Berlín Gotterbart visitaba aquí también sus amigos de la asociación para la investigación de la energía descentralizada yo aquí voy a opinar me pareció genial ese nombre energía descentralizada y hice alguna búsqueda pero sabes que no encontré mucho material pero no me di tanto tiempo tampoco me pareció genial eso continúo todos nuestros intentos en conseguir un amplio debate fracasaron de un modo o de otro la entrevista que sigue apareció en pequeños periódicos y fue poco comentada juntamente con Peter Schmidt yo realicé una otra entrevista Einstein fue un estafador Einstein fue un estafador porque esta entrevista yo pero si alguien es más computino por ahí la pueden buscar yo no la encontré me encantaría verla la cual fue al aire en el canal de TV OKB aparecieran amargadas protestas como Einstein es mi religión todo el universo existe y funciona solamente por causa de Einstein solamente esporádicamente ocurrieran conversaciones con especialistas en este entre tanto Gotthard murió hoy yo me gustaría de enviar esta entrevista con los correos electrónicos del día yo espero en homenaje a Gotthard que esta entrevista sea agradable y contribuya en pro del conocimiento y que sea compartida ojo aquí amigos que sea compartida yo tengo un 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 grato recuerdo de Gotthard cuando yo lo visité en su House Bradley en Austria en el verano de 1989 él me transmitió a pesar de toda la crítica respeto por la física él podía narrar tan bien que a veces podía hacer pensar que aparecían invisibles y satisfechos por atrás de él físicos como Leibniz por Copérnico Newton Galileo Bradley Gauss y otros deficiencias en la entrevista resultaron principalmente debido a mi ignorancia en aquella época pero el esfuerzo excesivo de Gotthard cuya voz hablaba frecuentemente él podía escribir fantásticamente ¿por qué no existen entrevistas por parte de periodistas competentes con él y cuando él aún era más joven buenas preguntas la literatura profundizaba avanzando los cosenos de Bradley las transformaciones de Galileo y las transformaciones de Lorenz y otras Gotthard el gigante Bretup mit Einstein el grande polémica con Einstein de 1987 aquí comienza la entrevista dice Cole Schneider el entrevistador yo vi hace poco aquí en la televisión norteamericana que una parte del cerebro de Einstein fue nuevamente analizada y alegadamente comprobada que la calidad de sus células nerviosas y del cerebro es varias veces superior al de que una persona común voy a parar aquí la entrevista para reírme un poco oye se escuchó eso sobre el cerebro de Einstein es algo común a mí se me olvida a veces pero es verdad pues se ha estudiado el cerebro de Einstein voy a continuar leyendo ¿cuál es este alegado singular desempeño de Einstein y cuál es su comentario crítico a este respecto? responde Gotter Barth es un mito en relación a Einstein eso que nosotros denominamos hoy de teoría de Einstein que consta en los libros de física fue desarrollado al final del siglo pasado por toda una serie de diferentes físicos y matemáticos Cole Schneider pregunta perdóneme si lo interrumpo pero si se habla de la teoría de la relatividad es de Einstein Einstein llegó a la fórmula E es igual a M C al cuadrado la cual nunca entendí me dice sinceramente el periodista ella habría sido descubierta por él y ella debe ser la teoría de la relatividad ella es la teoría de la relatividad eso no no fue una novedad pregunta el periodista Gotter Barth responde no eso no fue una novedad en la historia de la ciencia y como en la historia misma una gran parte es contada parte está formada como opinión común y entonces adoptada por los historiadores ahora donde nosotros tenemos la posibilidad de seguir los detalles y las fuentes se revelan a la luz del sol los hechos aparecen de una forma totalmente diferente de aquellos impresos en los libros de historia el problema estaba en el siglo pasado al final de cuentas que es la luz está él está aquí estoy comentando yo gran tema para esto físico del año 30 del año del 1900 al 1930 era la cosa de la luz del 1880 está porque todo estaba muy aceptado que era una frecuencia electromagnética está como una especie de sonido o de color está como onda o que hicieran corpúsculos es decir pequeños cuerpos continúo leyendo en el siglo pasado fue una época de enorme creencia en el desarrollo Erz Heckel escribió el libro Die Weltstratzl los misterios del mundo y él esperaba que en poco tiempo en pocas décadas los misterios del mundo habrían sido resueltos uno de los problemas que no tenían que no habían sido resolvidos era la pregunta ¿qué es la luz? ¿la luz es formada por pequeñas partículas de corpúsculos o la luz es una vibración de algún medio? al final del siglo pasado esta pregunta pareció haber sido finalmente decidida el físico inglés James Clark Maxwell desarrolló una teoría del éter luminífero y esta teoría fue aceptada ampliamente por los físicos la teoría corpuscular la teoría de las partículas estaba perdida y ahora queríase aún una prueba exacta para esta teoría del éter luminífero el inerte éter llenaba todo el mundo y naturalmente la tierra la cual no está en reposo en el éter pero sí se mueve a través de él y alrededor del sol y diariamente se mueve en torno de su propio eje y el sol también se mueve con gran velocidad a través del espacio o sea se debía de alguna forma determinar este movimiento en el éter se intentó interrumpe el periodista el movimiento de las ondas de luz Wotterbach responde no el movimiento de la tierra en el éter tema muy tocado por Iru cierto el éter está apareciendo aquí continúo con la entrevista el periodista pero usted dice que se trataba de luz y si la luz es onda al revés de partícula entonces significa que tiene que existir un medio donde ya yo comento esto para apoyar un poco el entendimiento de esto toda onda electromagnética o onda de sonido o de color necesita un medio elástico un medio donde no haya vacío para existir ya continúo Wotterbach dice donde si la luz es una vibración entonces debe ser algo que vibre el periodista éter responde Wotterbach se llamó en este tiempo de éter o matemáticos hablan de comillas actores vibrantes esto es totalmente abstracto un término puramente no pudiendo imaginar algo al respecto fue dado por tanto a la posibilidad a través de esta teoría o parece ser posible que con ayuda de las mediciones ordinariamente exactas se podía determinar la velocidad de la tierra en el éter se podía determinar la velocidad de la tierra en el éter la idea vino del propio Maxwell y entonces un joven físico polaco que había emigrado para los Estados Unidos Michelson van a ver siendo personajes conocidos aprovechó este raciocinio él construyó una serie de interferómetros o sea aparatos a través de los cuales se podía medir la velocidad de la luz con bastante precisión no la propia velocidad de la luz pero sí cada pequeña alteración de la velocidad de la luz él fue convidado por Helmholtz para ir hasta la universidad el experimento podría ser ejecutado él fue entonces para allá en 1881 pero no hubo ninguna posibilidad en la universidad de encontrar un fundamento para esta experiencia por eso él se dirigió para el observatorio de Babelsberg donde la experiencia fue llevada a cabo en 1881 la teoría de este experimento es extremadamente complicada se trata de diferencias bien pequeñas de la velocidad de la luz pero los aparatos inventados por Michelson estaban en la condición de medir tales diferencias el resultado de esta experiencia fue negativo pregunta el periodista ¿cuál alteración que la luz se movía más lento debido a la rotación de la tierra? ojo en esta pregunta ¿verdad? contesta el Gotterbart según la teoría de Maxwell viene al caso dos velocidades una es la velocidad de la luz 300.000 kilómetros por hora en el éter la cual nosotros indicamos en la física como c la letra c pequeña y la otra es la velocidad de la tierra en el éter que se mueve alrededor del sol que es indicada por b y ahora depende si la luz se mueve en la misma dirección de la tierra entonces las velocidades son sustraídas si ellas se mueven en direcciones supuestas entonces las velocidades son sumadas y entre esos límites entre la velocidad de la luz más la velocidad de la tierra c más b y velocidad de la luz menos velocidad de la tierra c menos b entre esos límites debería ser posible observar de la tierra la velocidad de la luz a través de una medición bien precisa el resultado fue negativo la velocidad de la luz en la tierra es igual en todas direcciones enfatiza Waterbard continúa si se aborda el tema sin teoría ¿por qué la velocidad de la luz debe ser de alguna forma diferente para el oeste sur para el norte para arriba para abajo? esto no fue problema ninguno si la teoría de Maxwell es cierta si la tierra se mueve en el éter y la luz también se mueve en el calmo éter entonces la velocidad de la luz en la tierra debería ser diferente en diversas direcciones ojo continuó el periodista puede se colocar de esta forma se tenía pensado que la tierra se mueve a través de un éter inmóvil de forma que aún en la dirección del desplazamiento existe un tipo de resistencia como una especie de viento contrario en la dirección opuesta y contra este viento contrario la luz debería ir más despacio de lo que en otra dirección así de esa forma dice Waterloo entonces la verdad era la luz tiene la misma velocidad para todas direcciones comenta Cotarbar con la velocidad de la luz es como el con el sonido en el aire en movimiento el son es llevado por el viento con eso él se mueve más rápido si el son se mueve en contra el viento él es frenado y la velocidad disminuye el periodista pregunta o sea el experimento de Michelson en Post and Babelsberg mostró que no existe el viento contrario contra la rotación de la tierra o la velocidad de la luz es la misma a pesar del viento contrario puede puede comentar eso Cotarbar responde eso es correcto la teoría del experimento de Michelson es muy complicada tanta cosa es presumida que los físicos intentaran naturalmente comprobar antes de todas las condiciones presupuestas infelizmente eso aconteció muy poco para eso se discutió las posibles posibilidades de solución que la tierra cargue al éter consigo y entonces la tierra repose en el propio éter de forma que el efecto que debe existir según la teoría no puede ser observado entonces se intentó explicar la velocidad de la luz corpuscularmente como partícula que se mueve a través del éter que son independientes del movimiento de la fuente si un cañón está parado el proyectil tiene otra velocidad de aquella que se tendría si el cañón estuviese en movimiento y así en adelante el periodista pregunta entonces se volvió para la teoría corpuscular nuevamente ya debería haber sido página ya vuelta el profesor Bart responde eso es lo que se esperaba se esperó que con la teoría de Maxwell ese problema ya fuese resuelto y el experimento de Michelson debería haber sido la última confirmación experimental pero eso no se confirmó ahora ven el punto crucial debería desistir de la teoría o se podía reservar la teoría se podría encontrar una nueva explicación etcétera pero esta pregunta fue poco trabajada por los teóricos se averiguó poco si una posibilidad física existe pero se inició precipitadamente con los cálculos ya en 1887 en Göttingen el especialista en cristales Voldemar Boyd calculó el experimento de Michelson que de hecho la velocidad de la luz era idéntica en todas direcciones pregunta el periodista ¿qué quiere decir calculó? yo pienso que tenía que había sido resultado de una medición lo que tenía para calcular ¿no es cierto? responde Gotterbart los resultados medidos deberían haber sido coherentes con la teoría segundo la teoría de Maxwell existen diferentes velocidades de la luz y ahora debe ser cambiar el cálculo de forma que idénticas velocidades se originan en la teoría de Maxwell yo pienso que la teoría de Maxwell prevé diferentes velocidades de la luz eso es correcto dice el profesor yo estoy diciendo eso entonces voy a comentar yo ahora yo pienso que la teoría de Maxwell prevé diferentes velocidades de la luz lo que pasa es que todavía estos físicos están dentro del paradigma heliocéntrico entonces para ellos la tierra está en movimiento entonces tienen que enganchar ese movimiento pero como ven el profesor Gotterbart está dando algunas muestras de apertura mental porque dice que es una de las posibilidades de que no exista tal movimiento porque las velocidades de la luz están demostrando eso entonces continúo el periodista entonces la teoría tiene que ser descartada o cambiada responde el profesor Bart esta sería la conclusión más rápida pero la física no va a abandonar y dispensar esta teoría que finalmente trajo la victoria de la teoría osciliatoria sobre la corpuscular simplemente por causa de un experimento tan flexible la ciencia que no es me pregunta el periodista ¿se intentó entonces adaptar la teoría de Maxwell a estos resultados? no responde Gotterbart se quiso mantenerlos incondicionalmente los matemáticos los físicos teóricos hasta hoy nunca dudaron en el presente de que la que la teoría del éter la teoría del éter de Maxwell estaba correcta ojo que hoy la teoría estoy opinando yo ahora no estoy traduciendo se tiene totalmente errónea la teoría del éter y estamos viendo que el profesor Gotterbart participe de ella y continúo leyendo es tan bello como el éter tan misterioso y naturalmente intentó hacer pequeñas modificaciones al revés del éter se denominó campo absoluto un sistema referencial preferencial la cosa se vuelve cada vez más abstracta más matemática y mientras el éter hasta hace poco era visto como un fluido un líquido un líquido viscoso así fueron denominados antiguamente los gases que envuelve todo el universo hoy se vuelve para una concepción matemática abstracta la teoría de Maxwell fue mantenida y ahora apareció el problema ¿qué podemos hacer cuando el experimento de Michelson contradice aparentemente la teoría? ¿cómo podemos solucionar eso? responde el periodista entonces se igualó la teoría de Maxwell y Voigt que otro físico que hizo no yo no lo vería de esta forma yo diría que los teóricos matemáticos tienen allí una teoría maravillosa los físicos matemáticos están siempre asombrados delante de la belleza de sus fórmulas y quieren permanecer fijos incondicionalmente a esa teoría y ahora se descubre que claramente ella no es posible según la teoría la velocidad de la luz debería alterarse entre el intervalo c más b y c menos b pero eso es descartado lógica y matemáticamente pero los teóricos intentaron si no había aún la posibilidad de volver posible la imposibilidad lógica y matemática eso fue conseguido después de mucha insistencia la primera el primer intento fue el cálculo de Voldemar Voigt y posteriormente la primera sugestión de Fitzgerald un inglés que sugirió que el largo de onda se acortaba apenas un poco a través del movimiento contra el éter siendo así la velocidad de la luz en la tierra no es igual en todas direcciones se mantiene igual solo la velocidad de la luz en dirección del movimiento de la tierra en el éter y aquella en la dirección ortogonal de este movimiento entre sí todavía las partes de este movimiento son distintas eso no satisface a lo físico eso fue como se dice hoy una explicación ad hoc inventada apenas para este caso que los cuerpos fueron comprimidos y aquí ya terminando la entrevista un poco después según Fitzgerald otro inglés llamado l'armor sugerió que se alterase no apenas el largo sino también los tiempos y eso parecía una fantástica solución con la alteración del tiempo fue posible calcular el experimento de Michelson en la forma donde c que es la velocidad de la luz permanece constante si ahora la luz y la tierra se mueven en la misma dirección o si la luz se mueve ortogonalmente al movimiento de la tierra en todo caso el resultado era el mismo la velocidad de la luz en el éter era c lo que no era posible lógica matemática y también físicamente fue posible a través de un artificio a través del artificio del cálculo de los matemáticos he terminado de leer el segundo documento así que voy a proceder aquí a saludar a la gente del chat quien nuevo está aquí estamos los mismos la hum l hola qué tal cómo estás 1234567 te saludo ahí y bueno ya llevamos como una hora 20 de transmisión yo he leído bastante yo creo que está un poco denso el directo y y les voy a mostrar un último un último documento ¿les parece? vamos vamos en este en este sí yo tengo que hablar una cosa tengo no sé si lo voy a mostrar por completo porque tiene cálculos matemáticos yo lo ensayé ayer de todas maneras creo que se puede hacer pero lo que voy a hacer creo que voy a hacer un directo solamente para ese así que lo que les voy a mostrar aquí es un último físico que es un físico aparentemente portugués no podía encontrar la biografía es muy difícil de encontrarlo que se llama Juan Antonio Saraiva pero ustedes lo pueden encontrar aquí creo que yo si lo busco acá vamos a ir aquí Juan Antonio Saraiva no es que aquí sale un escritor no me sale es el problema de buscar por Google porque no me va a salir entonces voy a buscarlo en mis documentos a ver entonces aquí tiene que aparecer en será que ahí está Saraiva ¿de qué será esto? esto ya es demoledor esto es demoledor y espero que estén viendo a ver voy a ver cómo se ve eso ni cuñija claro que bueno gracias sí pues esa era la idea de que eres el bichito de la de la inquietud porque sabes que la verdad es que es tanto material es tanto material el que hay que yo no podría ser capaz de de dar cuenta de todo lo que se ha escrito contra contra Einstein en los medios científicos y académicos así que es interesante bueno yo tuve que aquí hacer una corta y una boda de todo lo que tenía que hablar hay varios físicos que no los voy a poder hoy día nombrar de hecho yo entrevisté a uno de ellos o sea me fui a entrevistar con uno de ellos pero me pidió por favor que no no divulgar su nombre en los medios terraplanistas por el momento porque él ha sido una persona muy marginalizada él es profesor a pesar de ser un profesor del departamento de física de la universidad y tener su prestigio como profesor es una persona aislada y muy golpeada ha sido muy atacado bueno todo TPE sabe que que esto es un camino que en el cual uno se agencia algunos malos ratos y no algunos a veces cuál es la diferencia que este profesor no tenía a nadie yo por último tengo aquí tengo aquí al negro frakis a Miguel a Gabriel a Nico Ñija que sé que son mis camaradas y que me puedo expresar con ellos y nos cuidamos entre nosotros el profesor del que no puedo dar el nombre que quizás más adelante lo dé no tuvo esa esa oportunidad entonces lo que les voy a mostrar ahora es un un documento que que por favor me tengan paciencia aquí porque tiene aquí hay ecuaciones pero este creo que va a ser el documento clave para ya realmente arrasar con la teoría de Einstein porque creo que cualquier persona que sepa de matemática lo mínimo es decir cómo es una ecuación cómo se resuelve una ecuación cuando un elemento que está multiplicando al otro lado pasa dividiendo y nada más un poquito de propiedad distributiva que todo el mundo se acuerda a lo mejor va a requerir un poco de eso entonces voy a tratar de hacerlo interesante bajé un programa para dibujar pero estoy dibujando los números con el mouse así que me van a quedar un poco como monstruoso pero la idea va a ser que va a estar todo explicado entonces voy a continuar aquí ustedes en su pantalla tienen un artículo que es de una revista que se llama The General Science Journal es del año 2006 de un profesor que se llama Antonio José Saraiva como les digo yo no no he podido aprofundar en la en la biografía del señor Saraiva me gustaría me parece me parece sospecho que es de Portugal o quizás de la Universidad de Sabaulo no sé ¿cómo se llama este trabajo? aquí lo estoy señalando errores evidentes de las bases teóricas de la teoría de la relatividad y cuando él dice errores evidentes es porque son evidentes obvios yo no me hubiera esperado jamás que matemáticamente fuera de un nivel tan repugnantemente bajo las propuestas de Einstein es realmente creo que voy a terminar aprendiéndome las ecuaciones de la relatividad y sus errores porque realmente para la importancia que tiene es muy simple entonces yo voy a hacer el esfuerzo si ustedes me tienen paciencia de ir al hueso no voy a no voy a explicar matemáticamente todo el documento porque creo que sería muy aburrido para ustedes también entonces voy a tratar de explicar matemáticamente el primero ¿les parece? voy a agrandar un poquitito aquí la pantalla voy a verificar que se vea bien un poquitito más quizá un poquitito más ¿dónde está? aquí entonces dice resumen este trabajo se basa en la traducción de una parte del libro original de Einstein relatividad dos puntos especial y de teoría especial y general la traducción a la traducción nosotros juntamos nuestros comentarios y las pruebas evidentes de la existencia de errores gravísimos en las deducciones básicas de la teoría de la relatividad curiosamente los físicos relativistas continúan afirmando que las transformaciones de Lorenz verifican los postulados de Einstein cuando se puede probar claramente lo contrario les voy a pedir aquí un poquito más de paciencia porque voy a ir aquí aún a explicar un poquito las transformaciones de Lorenz son muy simples así que por favor no tengan miedo de lo que se trata aquí nosotros en el tema que nos estamos metiendo es en el de los fenómenos vistos desde dos puntos de vista por eso se habla de la relatividad es decir si yo tengo dos sistemas de referencia para un mismo fenómeno que ocurre a eso se refieren estos estudios entonces yo por aquí tengo la transformada de Lorenz aquí creo que está y la voy a mostrar para que se entienda lo posterior si yo veo que estoy cansándolos mucho voy a voy a sinceramente a preparar solo un directo para esto pero creo que será simple mira transformación de Lorenz Lorenz como habíamos leído en los documentos anteriores es un gran físico y matemático que intentó explicar estos fenómenos de los que hablábamos de diferentes sistemas entonces las ecuaciones de transformación de Lorenz dice que son muy importantes en el estudio de la teoría de la relatividad y son válidas para cualquier velocidad eso es muy importante las ecuaciones de la relatividad están asociadas a la velocidad de la luz y menores que la velocidad de la luz entonces voy a empezar a leer aquí las ecuaciones de transformación son fundamentales en el estudio de la relatividad pues ya relacionan las coordenadas de movimiento de dos referenciales que se mueven uno en relación al otro o sea relacionan posición velocidad y tiempo en dos sistemas de referencia el físico italiano Galileo Galileo dedujo en el siglo XVI lo que llamamos de ecuaciones de transformación de Galileo y para entenderlas vamos a considerar la figura abajo en la cual tenemos dos referenciales inerciales ya que están quietos ya S' y S' normal aquí está S' normal y aquí está S' voy a agrandar un poquitito aquí S' y S' entonces como ustedes pueden ver y se recuerdan lo que aprendimos en la escuela quizás los que estuvieron en la universidad estudiando de matemáticas yo tengo dos sistemas X Y ¿cierto? que son sistemas de referencia entonces el de la izquierda es vamos a decir el de referencia mismo el que el centro de nuestro experimento y el otro el que está desplazado del original y el fenómeno es un único fenómeno para los dos sistemas de referencia entonces si ustedes ven aquí yo tengo un desplazamiento en general los desplazamientos en física y en matemática se denominan por la letra X porque casi siempre en los sistemas de referencia las distancias están en este eje ¿está? distancia y lo colocamos como X en este caso el original y X' para los 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 el segundo sistema de referencia entonces ustedes ven aquí siempre está X' este desplaza S' está Y' etcétera ya para que se familiaricen con la nomenclatura entonces dice si colocamos un observador en el referencial S para que las coordenadas del espacio-tiempo de un determinado evento será XYZT es decir voy a tener un eje de X largo un eje Y ancho y un eje Z que sería la altura es decir tres dimensiones más una cuarta dimensión que va a ser el tiempo por otro lado un observador no referencia eso no importa S' tendrá para el mismo evento coordinada X' Y' Z' y T' que sería lo mismo que en el otro pero desplazado en otro lugar ¿se va a entenderlo? siendo que las coordenadas Y y Z se van a mantener constantes ¿por qué? porque ancho y alto vamos a decir o sea dos de las tres dimensiones de física X y Z yo voy a hacer el movimiento solo por una por X porque si no me complico mucho de partida para las ecuaciones y al final va a ser lo mismo ¿no? porque yo lo que quiero demostrar es que ese evento está ocurriendo en estos referentes a estos referenciales por lo tanto si lo hago solamente como este fenómeno ocurriendo en el en el eje X de las X va a ser más fácil ¿ok? entonces vamos a decir que como ellas van a ser iguales las otras Y va a ser igual Y' y Z va a ser igual Z' porque ya dijimos ya que se mantienen constantes continuo las ecuaciones de transformación de Galileo son X' aquí ojalá que me estén entendiendo X' es decir este desplazamiento voy a volver con el computador este desplazamiento ese desplazamiento va a ser igual al desplazamiento X ¿está? el desplazamiento X ¿está? menos la velocidad multiplicada por el tiempo bueno aquí está eso aquí yo esto lo voy a explicar después porque lo que pasa es que la velocidad multiplicada por el tiempo da como resultado una distancia medida en metros también pues si X está en metro la velocidad por el tiempo también está en metro etcétera y las ecuaciones las transformadas de Lorenz son de esta forma nosotros tenemos que recordar y tener en la memoria esto que está aquí que yo resalté en azul que sería X' es igual a una constante multiplicada por X menos VT que en el fondo es lo mismo de la ecuación de Galileo solo que se toma una previsión una particularidad un poquito diferente ¿se entiende? aquí se establece que los ejes Y y Z son iguales no ocurre nada en ellos por lo tanto estamos centrados en los X y ahí hay una ecuación para el tiempo entonces yo quiero que ustedes vean esta forma voy a dejar abierta esta página porque después vamos a volver a eso etcétera aquí yo voy a volver a esto entonces ¿por qué? porque dice curiosamente los físicos relativistas continúan afirmando que las transformaciones de Lorenz verifican los postulados de Einstein cuando se puede probar claramente lo contrario yo les adelanto esto estoy opinando yo que lo que pretende Einstein en este en este escrito en este escrito que está siendo traducido por este señor Zaraiva es demostrar que a través de sus ecuaciones él va a llegar a las transformaciones de Lorenz que son justamente estas que nosotros estábamos viendo aquí o por lo menos llegar a alguna de esa forma vuelvo al documento original y voy a continuar leyendo pensamos así mismo que la teoría de la relatividad está parcialmente correcta como lo prueba la experiencia pero es ciertamente necesario repensar las bases teóricas de la misma yo creo que aquí el profesor Zaraiva lo que está haciendo es como dicen los cubanos sanándose en salud que es decir uno se defiende acusando a otra persona para no ser tan perseguido él está ahí un poco suavizando su su demoledor artículo que viene acá entonces dice relativity the special and general theory aquí ya está empezando la traducción y aquí señala el download de este libro puede ser esto en el proyecto Gutenberg así que cualquiera de nosotros puede ver que existe ese libro y que la traducción que les voy a mostrar es así entonces comienzo acá apéndice primero deducción simple de las transformadas de Lorenz esto está hablando Einstein ya de aquí para acá está hablando Einstein deducción simple de las transformadas de Lorenz y esa es la pretensión que yo les recalco que es la que sería el resultado de las ecuaciones que pretende Einstein ya suplemento la sección 11 entonces aquí nuevamente que lo que tenemos nuestros sistemas de referencia cierto x y y z entonces lo que yo tengo acá es un fenómeno que está yendo en la dirección de las x igual como yo les había contado recién para no complicarlo más porque aquí lo vamos a hacer chueco si lo podemos hacer en dirección de la x nos ahorramos una buena parte de ecuaciones y para estudiar el fenómeno nos da lo mismo entonces tenemos dos sistemas un sistema K y un sistema K' igual como en el anterior que era S y S' la misma cosa aquí uno original y uno que sería el desplazado ¿se entiende? voy a continuar dice en la orientación relativa de los sistemas coordenados indicados en la figura los ejes de los x x de los dos sistemas coinciden ¿está? es decir a ver voy a abrir aquí shooter a ver si me me tienen paciencia porque estoy abriendo aquí un software que me voy a permitir aquí hacer algunas flechitas y cosas escribir algo voy a aprovechar de volver al chat Paul Flat Earth hola que tal bienvenido al aquí al directo me alegra mucho ¿sabes? que hayamos superado a las 30 personas yo realmente pensé que iba a ser menos y así que le agradezco Flat Planet bienvenido ¿está? ¿quién más vino acá? bueno así y voy a continuar leyendo ¿está? ¿dónde estoy? aquí y estoy en el shooter ¿dónde quedo shooter? aquí está ya entonces lo que voy a hacer es nuevo activo ¿está? ¿está? voy a usar eso los dos sistemas coinciden en el caso presente podemos dividir el problema en dos partes considerando primero solo los eventos localizados en los ejes XX que es lo que yo les mencionaba cualquiera de esos eventos es representado en relación al sistema coordenado K por la abscisa X y el tiempo T y en relación al sistema K' es la abscisa X' y el tiempo T' es decir muy simple para el sistema K voy a volver aquí el sistema K que es este de la izquierda yo tengo mi propio tiempo tiempo original T ¿cierto? y una abscisa X que es esta de acá abajo y para el otro lado tengo un tiempo T' y una X' como corresponde nosotros pretendemos encontrar X' y T' cuando X y T ya son conocidos ¿está? esto lo está hablando Einstein una señal de luz que se mueve a lo largo del eje G positivo de los X se transmite de acuerdo con la siguiente ecuación y aquí empieza ¿está? entonces yo quiero que con paciencia ustedes vean esta de aquí que la voy a señalar con este azul aquí X es igual a C por T ¿está? ¿qué es lo que pasa? que este C es la velocidad de la luz ¿está? y este es un tiempo el T es el tiempo ¿está? a ver si puedo hacer voy a disminuirlo un poquitito aquí si puedo ver y claro este es el momento que voy a ver si puedo hacer una explicación de esto aquí ya tengo X es igual a C por T esto lo está diciendo Einstein ¿está? o lo que es lo mismo X menos C por T igual 0 es decir si yo parto de aquí X igual C por T este C por T si yo lo traslado al al otro lado de la ecuación al lado donde está la X va a quedar en vez de positiva con el lado derecho va a quedar negativa y eso va a dar como resultado 0 espero que ellos se entiendan voy a tratar de abrir de todas maneras este aquí a ver nuevo active window ya si fotografío aquí y exactamente aquí ojalá que lo estén viendo que lo que quiere decir mira esa X es igual a C multiplicado por el tiempo ¿está? si yo toda esta expresión la llevo al lado izquierdo acá va a quedar de esta manera acá exactamente entonces con la misma señal se tiene que transmitir relativamente a K' con la velocidad C la propagación relativamente al sistema K' será representada por la fórmula análoga X menos X' menos C por T' es igual a 0 por favor veamos el parecido que tiene esa con esta ¿por qué? porque esta es para el primer sistema y esta es para el segundo sistema ¿se entiende? y son exactamente la misma porque tiene que ocurrir como este mismo lo dijo hace un poquitito más atrás la misma cosa ¿cuál es la diferencia? la única que se parece que esta C es igual que esa C claro porque la velocidad de la luz es siempre igual para estos dos sistemas los puntos del espacio-tiempo eventos que satisfacen 1 esta ecuación de aquí deben también satisfacer 2 obviamente será el caso cuando la relación es igual a esta otra de acá voy a cambiar aquí voy a colocar una flecha voy a cambiar de color aquí esa es esa de aquí ¿está? y ahora ¿qué cosa es esto de aquí? es el anda es el anda es una constante que va a representar ¿qué cosa? voy a volver al documento ¿dónde está? voy a volver al documento y aquí en el documento aquí lo que hay es el dibujo que este sistema está desplazado ¿cierto? es el mismo fenómeno entonces tiene que quedar reflejado en algún momento en la ecuación y queda reflejado en ese lambda aquí ¿oká? sigo leyendo aquí se ha verificado donde el anda indica una constante de acuerdo con 3 que sería esta ecuación el desaparecimiento de x menos c por t o sea esta de aquí lleva al desaparecimiento de x prima menos c por t prima que sería esta de aquí ¿qué es lo que nos está diciendo? lo que nos está diciendo ¿qué es esto? si yo desaparezco esto si hago esto vale el cero que era lo que nosotros estábamos diciendo aquí ¿cierto? esto va a valer cero también porque esa multiplicación por cero va a dar cero ¿oká? entonces voy a continuar leyendo entonces voy a continuar leyendo de aquí y dice si aplicamos las consideraciones similares a los rayos de luz que se transmiten a lo largo del eje negativo o sea para el otro lado de los ejes nosotros estamos solo viendo el caso positivo hacia la derecha ahora hacia la izquierda nos quedan las ecuaciones igual las mismas de antes pero con signo positivo para representar que están viajando hacia la izquierda de nuestro sistema de referencia y es exactamente igual lo único que aquí ahora tenemos mu y no lambda porque probablemente sean diferentes valores el desplazamiento hacia la izquierda que hacia la derecha ¿oká? aquí sumando y sustrayendo las ecuaciones 3 y 4 ¿cuáles ecuaciones 3 y 4? esta y esta ¿está? todavía estamos leyendo lo original de Einstein ¿está? dice sumando o restando las ecuaciones 3 y 4 y introduciendo por conveniencia las constantes a y b esto es muy usado en matemáticas una cosa muy larga yo la resumo en una letra ¿está? obtenemos estas siguientes ecuaciones ¿está? estas son las más importantes esta x' es igual a x menos b por ct c por t' es igual a ct menos bx no es necesario que ustedes entiendan todo lo que ha pasado lo que yo necesito que ustedes entiendan es que si yo en una ecuación estoy dividiendo en un lado en el otro eso está multiplicando y eso es lo que está funcionando aquí nada más que eso lo que estamos probando es que este tipo ni siquiera eso hizo bien miremos bien entonces continuo tenemos así la solución de nuestro problema si las constantes a fueran conocidas para el origen k' tenemos permanentemente x' igual a cero entonces nuestro segundo sistema de referencia él dice que va a ser siempre el comienzo del desplazamiento va a estar en cero en el origen y de acuerdo con las primeras de las ecuaciones la ecuación 5 voy a volver para que ustedes vean cuál es la ecuación 5 esta de aquí la primera x' es igual a x menos b ct que es lo que hizo el tipo si aquí x' es cero ¿cierto? imaginen que esta de aquí es cero yo puedo jugar con las ecuaciones lo primero que hago es desplazar menos b por ct este de aquí menos b por ct hacia la izquierda que era cero y queda positivo entonces estoy despejando x aquí estoy despejando esa x que está aquí no puedo captar esa x de ahí es esta de aquí ¿está? voy a sacar una foto mejor para explicarnos paciencia 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 es la madre de todas las ciencias activo entonces tomo la foto y aquí está entonces yo estoy diciendo que esa x de aquí es esa de aquí y lo que hice yo fue hacer unos movimientos este que está restando pasa al otro lado sumando y esa que está multiplicando esa que está aquí al lado de la x pasa dividiendo y aquí nosotros la vemos dividiendo entonces esta x es b por c por t dividido por a ¿oca? vuelvo al documento si designamos b como la velocidad con la cual el origen de k' se mueve relativamente acá entonces tenemos que la velocidad es igual a b c partido por a mire hasta aquí hasta esta ecuación 6 yo acabo de leer solo lo que Einstein la traducción que hizo Saraiva este crítico de Einstein ¿oca? y parece todo muy lógico dice comentario consideramos que toda la argumentación teórica utilizada por Einstein está errada desde el inicio para no permitirnos ninguna dúvida vamos a concentrarnos en los errores más evidentes ¿ya? ya empieza aquí por favor ¿ya? voy a ver si le saco una foto al tiro para no le cierre después entonces aquí entonces tengo que seguramente hacer eso ¿ya? activo aprieto acá y estoy entonces este es el comentario de Saraiva va a revisar estas ecuaciones él está revisando las ecuaciones anteriores que son las de la relatividad ¿está bien? es el libro más importante de la física contemporánea entonces por eso es importante atender y concentrarse en esto que estoy hablando mire dice si x igual 0 ax menos bct es igual 0 que es lo que vamos a revisar anteriormente por lo tanto yo voy a despejar eso y ustedes ya saben que obtuvimos que x es igual a bc por t dividido por a dice pero x' es igual a c por t' ¿dónde lo dice eso? tengo que ir al documento porque lo dice en el documento x y c' es igual 0 ¿cierto? x menos c por t es igual a 0 por lo tanto x' es igual a c por t' ¿se entiende? entonces mira voy a volver acá entonces si x' es 0 y c por t' es 0 luego x' es igual a c por t' ¿está? los dos valen lo mismo luego c por t' es 0 ¿está? lo que estaba mencionándole luego dice entonces de la segunda ecuación 5 a ct menos b igual 0 tenemos x igual a ac multiplicado por t y dividido por b es decir aquí lo que hizo el entro hizo por otro camino despejó x ¿ya? ¿de cuál ecuación? de la ecuación 5 se las voy a mostrar de esta ecuación ct' es igual a c por t esta de aquí la de abajito entonces eso es lo que hizo él ¿ya? entonces tenemos un valor de x aquí un valor de x aquí y este también es una representación de x ¿está? por lo tanto estas dos son iguales ¿está? entonces igualando las dos ecuaciones queda porque es cierto que las puedo igualar porque x es igual a x o sea bct dividido por a es igual a ct dividido por b y como ustedes saben con la poca matemática aunque sepan muy poca matemática vamos a ver que aquí cancelamos esa c con esa c ¿cierto? esa t con esa t y b sobre a y es igual a a sobre b significa que a es igual a b y entonces como b es igual a bc sobre a que es lo que estábamos viendo anteriormente entonces b igual a c ahora ¿qué pasa con esta? esta es la conclusión ¿qué es lo que pasa? dice Saraiva este resultado no permite la deducción de las transformadas de Lorenz porque nosotros ¿a dónde tenemos que llegar? si recuerdan yo dije que la iba a dejar aquí tenemos que llegar a esto ¿cierto? a esta forma de ecuaciones y estamos viendo que no llegamos a ella ¿está? voy a continuar con la lectura del documento voy a bajar aquí comentario consideramos toda la argumentación teórica utilizada por este desterrada desde el inicio ya aquí dice luego b igual a c ahora este resultado no permite la deducción de las transformadas de Lorenz o aún más aquí está acrecentando está haciendo un nuevo cálculo x igual bct por a b igual a bc sobre a x igual a bt ¿está? pero x igual a ct que era la condición inicial ¿no es cierto? ¿está? luego nuevamente b igual a c entonces por donde tomemos estas ecuaciones siempre llegamos a lo mismo o sea no a las transformaciones de Lorenz dice aquí Saraiva vamos a ignorar este resultado y continuar con la traducción el mismo valor b puede ser obtenido para las ecuaciones 5 y si calculamos la adversidad etcétera etcétera ¿está? si ustedes ven aquí él sigue traduciendo esto es parte todavía de la traducción lo que él propone etcétera y aquí nuevamente el comentario de Saraiva dice una vez más consideramos que toda la argumentación ideológica de arriba no pasa de una enorme trampa vamos pues a concentrarnos solo en las expresiones matemáticas explicando también las diversas pasajes y aquí para no ser lo cansativo usted está ante ecuación aquí pero quizás haga un video especial donde haga el detalle de toda la ecuación es lo mismo él está aquí haciendo su razonamiento y aquí igual a ct que se nos va a repetir siempre cero cero y aquí la expresión a la cual llega igual cero sobre cero que cualquier matemático sabe que eso es una porquería porque no puede haber un cero en el denominador ¿no es cierto? entonces dice repetidamente comenta aquí Saraiva Einstein ignora su afirmación inicial x igual ct x prima igual ct prima ignoremos este error y sigue aquí él con el razonamiento etcétera ya luego la velocidad igual cero entonces dice nuevamente no alcanzamos la deducción de las transformaciones de Lorenz Einstein refuerza aún la afirmación de que el desplazamiento de x es igual al desplazamiento de x prima cuando todos sabemos que la experiencia confirma que esta otra es la evasión ¿ya? entonces Einstein dice que es esto pero la realidad dice esto y esto es grave ¿ah? dice continuemos con la traducción ¿ya? aquí viene la parte final la parte final la parte final y dice comentario retirando b aquí él está haciendo nuevamente las ecuaciones lo que le he mostrado en todo momento o sea dice aquí esto es lo más importante el tiempo t es una función de x y no es una coordenada independiente como aparece en la expresión del espacio-tiempo es decir miren acá por favor aquí esta de aquí t es igual a x sobre c x aquí el tiempo y el desplazamiento son dependientes porque si yo aumento x aquí le doy un valor más grande a x esta fracción del lado derecho va a aumentar aumentando automáticamente el lado izquierdo que sería el tiempo por lo tanto son claramente dependientes y a eso se refiere esta expresión o sea el tiempo t es una función de x y no una coordenada independiente como aparece en la expresión del espacio-tiempo que es esta así finalmente dice pruebase que la expresión del espacio-tiempo es un error la conocida expresión del espacio-tiempo exige que el tiempo sea una coordenada independiente del espacio ahora si el tiempo es una función del espacio algo está errado vuelvo al chat aquí termina mi presentación yo bueno había algo más de material pero tampoco quiero cansarlo y yo no he estado sonando solo todo el rato hablando entonces no quiero hacerlo tan tan pesado y fome entonces la idea es que yo dejo de digamos de hacer esta presentación ahora y no sé si alguien tiene ganas de conversar les mando el link si alguien se quiere sumar ahí va envío el link voy a saludar a Dayo Castelvi a Claudio Miranda a YoSoy muchas gracias capitán del espacio que son triárburos etcétera y bueno ese es un o no sé un poco nada más del mundo de la ciencia contra Einstein yo llegué a otros libros más modernos de gente que hace las compilaciones pero la verdad es que es mucho o sea siempre hay algo nuevo que estoy buscando pero siempre está siempre el toque del antisemitismo entonces cada libro que se escribe haciendo una crítica a Einstein por mucho que esté dentro del lenguaje académico va a ser acusada de antisemitismo entonces es muy difícil entrar estos autores han quedado fuera de la historia oficial y eso es muy lamentable oye muchas gracias a Flat Planet a toda la gente que está escribiéndome que les gustó a Lola que bueno yo voy a seguir investigando sobre temas yo les contaba porque me fui a entrevistar con un profesor de aquí del departamento de física de la universidad de Campinas que tiene otra teoría que no la alcancé a mostrar ahora para no serlo tan pesado te voy a mostrar tanta cosa que se llama la física y mecánica relacional y él según el profesor es un nuevo paradigma que reemplazaría a todos los demás y quizás lo vaya a ver de nuevo también está la posibilidad de visitar al profesor Danoni a ver de consigo que aunque no sean terraplanistas por lo menos ya están sabiendo por mi parte que existe un movimiento terraplanista fuerte y que está mirando a todos los herejes que se sientan ellos orgullosos de no haber cejado jamás en la lucha y que hayan aguantado la redigualización el encono el olvido el ninguneo y hayan mantenido firme en sus convicciones claro Jorge Yañez puedes compartir el documento me encantaría si no no hay problema así que bueno eso yo les agradezco de verdad que hayan estado escuchando esto porque yo sé que también además un poco denso el tema pero yo quise dejarlo también como un documento que pudiera ser visto y revisto como los los documentos de Jorge Guerra porque uno tiene que ver tres o cuatro veces el video para poder investigar todos los datos que él tira es también un convite para que ustedes mismos también busquen material porque seguramente van a encontrar otras cosas y esto se va poniendo más sólido yo pienso que el terraplanismo ha ido ganando un espacio nosotros estamos cada vez más atrevidos estamos más siendo más capaces de decirlo al mundo y y estamos cada vez más sólidos en nuestros argumentos creo y una parte de ello es recoger el legado de algunos herejes que por muy muchos que no sean terraplanistas ni se les ocurra ni se les pase por la mente yo creo que están en el campo de la herejía como nosotros también lo estamos y es por eso que quise presentarles la vida del ate de estos científicos alemanes que se revelaron contra Einstein que juntaron 100 científicos contra Einstein del profesor Cotar Bart y finalmente del profesor Saraiva gracias Rubén Basualdo saludos y gracias por el por haberte suscrito a mi canal como te digo yo voy a seguir haciendo directos presentando temas a mí me interesa mucho discutir sobre ciencia sobre música también lo único que uno puede aquí más que nada hablar sobre música porque pasar música es súper difícil y es uno de mis intereses pues bueno aquí ustedes en mi canal van a ver variados temas porque tengo variados intereses entonces probablemente alguna vez invite a alguien a hablar de temas que no sean directamente relacionados con tierra plana quizás pero voy a tratar de siempre dejar ese bichito porque la gente que visite el canal las entrevistas que yo haga las personas y los invitados se pronuncien y aunque sea para decir que no conocen el tema bueno que quedan siempre convidados a investigarlo creo que nosotros es increíble que yo lo encuentro muy singular que yo esté aquí viendo a Juan Flores que los saludo a Rubén a Jorge que yaña a Flat Planet Nahum a Miguel González que están escuchando esta hora de un día a Marte en la noche a una persona que hablando sobre Einstein y solamente para estudiar yo encuentro que esto es algo realmente inédito que nos estemos juntando a veces sábado en la noche que eran días de carrete ahora para estudiar para comunicarnos cosas yo veo los Hangouts de Tierra Plana que como verdaderos encuentros para el estudio en los cuales nosotros vamos afinando nuestros argumentos vamos conociendo más cosas y agrandando nuestro mundo claro hay hay muchos muchos temas que se pueden debatir pues Juan Flores muchachos bueno veo que nadie va a entrar al Hangout entonces yo me voy despidiendo y los dejo convidados a a compartir este material siéntanse libres de de comentar y de proponer temas también un día me gustaría también hablar de así directamente sobre pruebas de tierra plana y esas cosas pero pero de a poco voy a ir afinando la calidad de esos temas y la calidad de la presentación por ejemplo me falta un lápiz para hacer las ecuaciones el vivo y poder presentarles mejor material Fermín Tejada saludo saludo abrazo ahí oye a mí realmente me sorprendió su fidelidad aquí en el chat para mí fue súper interesante haberles leído estos documentos están en portugués y es una gracia que en realidad no están en español y no están en inglés a veces no están entonces es la oportunidad que yo tenía también de compartirles esto que se ve en el mundo luso falante y que ustedes lo puedan conocer en el mundo hispano hablante saludos negro frakis muchas gracias por todo por la difusión ni con hija así que eso estuvimos dos horas se me pasó súper rápido en busca de la verdad está Mauricio muchas gracias oye te agradezco que bueno que te gustó ese tema el tema última herejía hoy día lo quería poner para empezar el directo pero no no supe cómo estuvimos tratando ahí con Michi de de colocarlo para que lo conocieran los demás los dejo convidados a escuchar mis canciones en el canal de Agra Tarkano tengo solamente dos aún tengo un corto sobre arte ahí una cuestión súper loca y no mucho material pues este sería como un va a quedar grabado uno de los videos más de los que voy a tener en mi colección y me despido les agradezco montones sinceramente lo siento parte de mi mundo lo siento parte de de este camino me gustaría muchísimo conocerlo a todos un día compartir con ustedes y y poder abrazarlo poder sentir su es su amistad eh los dejo cordialmente eh convidados a participar de mis próximos directos los voy a ir avisando siempre está Negro Fraquish eh ayudándome en eso eh 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 es una persona que es un súper organizador que aglutina gente y hace que las cosas y las comunicaciones sean más fluidas entre nosotros así que les dejo un ah qué pasó está bien ahí hereje entra ahí trata de entrar ahí hereje será bueno Miguel Miguel González si quieres entrar a saludar también aló a ver qué le voy a hacer ahí está ahí voy a esperar a ver si si se mete el hereje aquí sería un honor ahí vamos a ver si lo esperamos aquí en el hangout en la ciudad tímida claro claro bueno y esa es la idea eh estar siempre conectado y compartiendo compartiendo materiales si en el fondo el mundo nos está exigiendo que seamos sólidos a mí la gente cuando discuto de tierra blana es como que siento que es una prueba tengo que tener una respuesta coherente o tratar de armar un una contrarrespuesta que sea interesante y cuando nos dicen ustedes no tienen físico que los respalden bueno pueden ir a este programa y ver aquí algunos de ellos estamos en 33 números masónicos eso le voy a preguntar ayer es que estoy esperando para ver si entra y que por qué será y por qué no se puede entrar va a ver qué es lo que será déjame ver aquí a ver compartir dejar de compartir será eso a ver voy a repetir aquí el link a te tira la app store a la patata y ya ahí entiendo está allá déjame ver espérate ahí estoy ya flat planet él es ahora moderador vamos a ver si se puede entrar o será el linux el linux me ha solucionado muchos problemas y cuando quiero transmitir en vivo me pone algunos problemas también vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa qué pasa y así vamos a ver si por qué no se pueden por qué no pueden entrar no claro linux no falla pues jorge pero pero por ejemplo ya en el hangout yo no tengo todas las opciones que tienen las personas en windows me salen muchas menos y y bueno quizás será eso que no pero yo estuve hablando con micho y en la tarde perfectamente estoy hablando con michi perfectamente quiero que poder hacer vamos a ver flat planet tiene tiene la última palabra ahora así claro yo estoy usando aquí saballón mira voy a compartir tela conmigo que es un un derivado de gentú para personas como yo que no son muy computines y es súper bueno porque como es derivado de gentú es muy rápido muy fiel y es de última generación realmente no o sea ubuntu ya lo dejé muy atrás no ni siquiera lo considero una alternativa después de utilizar estos que están acá este saballón basado en gentú no me vuelvo jamás nunca más a ubuntu realmente lo hacen como sin cariño esos sistemas este está muy muy bien hecho ¿sabes qué? me gustaría que alguien del chat de verdad sí sí Miguel es un sistema operativo súper bueno y es uno de los pocos derivados de gentú que es un sistema operativo para geek para gente muy 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 computina pero para uno que uno lo puede instalar apretando el botón así que para mí fue súper fácil no me cambio es muy rápido y tiene ese sistema híbrido entre role release que está siempre ¿cómo se llama? renovándose y que también yo puedo optar pues si quiero o no actualizar el sistema etcétera hay otro más derivado y es tú que no recuerdo el nombre pero también es bien bueno dicen entonces muchachos les puedo pedir un favor Miguel ¿podrías entrar solamente a saludar al Hangout para ver si puede la gente entrar o no? o cualquiera del chat por favor bueno voy a esperar unos momentos si no voy a dejarlo hasta aquí ya a mí me cuando quiero instalar un Linux yo tengo un momento si no voy a dejarlo hasta aquí ya bueno bueno ¿estás ahí? hola Miguel a mí me cuando quiero instalar un Linux yo tengo un momento parece que estáis sin audífonos bueno bueno ahí sí ahí sí a decir ¿qué tal Miguel? ¿cómo estáis? justo estaba comiendo para las relaciones ¿sabes? sí oye ¿cómo estuvo para la gente? pero me preocupaba que estuviera muy intenso sí es que la matemática sí pero claro pero no está bueno está bueno el tema porque a mí me llama mucho la atención que este loco de Einstein lo bombardeen en todas partes salga su foto en todas partes partes y y estamos cachando que es un invento sí claro sí bienvenido será Maxi de Tierra Plana que está hola ¿qué tal? Mario ¿cómo estás? te saluda Maxi de Tierra Plana Colón entré un ratito a saludarte estoy con una charla con un amigo en otro hangout y pasé un ratito a saludarte que pedías que entrara alguien cinco minutos aparte sí oye un honor un honor tenerte aquí por primera vez hablando en mi canal un saludo para Miguel también ¿cómo estás Miguel? y saludos a los chicos del chat un abrazo grande para todos portense bien claro sí Einstein bueno aquí es una cosa realmente que la gente es como que fuera tú le criticas a Einstein y es una cosa personal el rodillo de un amigo chileno aquí estábamos en asado de chilenos aquí en Brasil junta de chilenos ahí viendo el partido de Chile y toda esa onda y comenzamos a hablar con un cabro que sabe harto un super capo y yo le dije no si voy a hacer un directo sobre Einstein y voy a intentar demostrar aquellos físicos que están contra el lobo y él decía pero cómo imposible si está todo súper comprobado bueno y ahí comenzamos a hablar y ahí yo me di cuenta que es una persona que tenía como un santo de la ciencia o sea no se puede criticar porque es un santito de la nueva religión saliste en moto ahí Miguel llegué llegué me dejó la moto de pasada claro cómo están chicos qué cuentan claro bien estuve estuve escuchando atentamente la primera parte después tuve tuve que abandonarte un ratito porque estaba haciendo una charlita ahí con una charla con Ramón con Ramón que va a estar mañana con nosotros visitándonos vamos a tener una charla muy linda con Ramón Ramón cuánto Ramón Freire ah con Ramón Freire el ingeniero sonido sí 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 así que nada saludarte quería saludarte ya me estoy yendo tengo que hacer un videito para subir y saludar al chat y nada invitarlo a que a que que nos acompañe mañana también en tierra plana colón con la visita de Ramón mañana qué hora es 23 horas de argentina o sea a las 12 de aquí de brasil oye qué interesante sabe mucho ahí el Ramón es para sentarse en un sillón con unas palomitas y disfrutar de una hermosa charla claro ya pues quedan todos invitados entonces mañana seguro que nos juntamos allá dale buenísimo mario abrazo grande abrazo miguel un abrazo grande también para vos saludo a todos los chicos del chat abrazo maxi gracias por ahí a dar ese saludo fraterno mañana mañana nos vemos allá con Ramón bye bye claro bueno eso pues miguel yo quería hacer ese programa con marcia ramalo pero no no va a resultar no pescó ella no le gusta esto del hangout claro pero hubiera sido la traté de ahí de convencer pero no no te rey que le claro mandaba una foto de pelo en pecho claro es que yo les comento que hay un hay un hay un facebook que les recomiendo que se llama The Blue The Blue voy a escribir aquí que habla sobre conspiraciones bien completo es lo último quizás en conspiraciones ella también tiene un artículo sobre Einstein que dice que es un plagio también en el facebook en el facebook en The Blue claro ella inauguró un canal de youtube ahora si lo vi el otro día interesante eso la traductora de una página rusa ah ella cacha ruso entonces no sé si sabrá ruso pero o inglés claro por algún traductor pero tiene artículos bien interesantes si a mi me interesaba cachar bien ese tema el otro día lo estuvimos tratando aquí con el Said me metí a un hangout donde está el hereje David Barea y otros más y estuvimos ahí cobuchando pues yo les contaba de los temas que habla Marcia Ramalio y bueno el hereje por supuesto que cachaba ahí mostró unos videos ahí no conocía a Marcia Ramalio ni a los rusos tampoco pero conocía del tema porque tenía otras páginas ahí de otros rusos donde mostraba eso de las ciudades sumergidas y esas tecnologías que fueron al parecer destruidas si es muy raro eso hay mucho que investigar en eso y no sé es un mundillo gigantesco claro bueno bueno muchachos oye Miguel te agradezco por todo por ayudarme en la difusión por estar aquí y le agradezco al chat yo le gracias por la guadaña veo que funciona y la fidelidad de todos ustedes lo siento amigos y a pesar de que a algunos de ustedes no los conozco personalmente a Miguel lo conozco en persona a los demás del chat me parece que casi todos no los conozco en persona pero nos hemos ido siendo conocidos a través de transitar el mismo camino y sinceramente me voy con termino este directo muy contento porque creo que logré el objetivo que es compartirle una inquietud que era esa crítica a Einstein espero que haya picado el bichito de ustedes mismos seguir ahí comentando después si quieren pueden ver el video de nuevo con los datos me pueden pedir los links que estuvimos hablando y se los se los puedo pasar y y bueno eso realmente agradecido a Miguel Sublime Skank Michi que todos los directos me está ayudando me ayudan en los en los bastidores aquí yo como no tengo mucho entrenamiento tengo que hacer pruebas uno prueba dos prueba tres veo cosas aquí ya porque puede parecer simple para otras personas pero para mí esto no no es tan simple para los que tenemos más de 45 años ya comienza a hacerse cuesta arriba pero bueno de a poco he ido aprendiendo y me está saliendo más fluido los dejo lo me despido un gran abrazo Negro Frackish Lola Cacela Cacela mira yo conocí un amigo Cacela Flat Planet por supuesto Jorge Yáñez mira ilustre apellido ahora sí que no no te había saludado a Michi por supuesto yo soy a Nicuñija a Darío Castelvi a Claudio Miranda a Gabriel Esquiavina a Rubén Basualdo etcétera Capitán del Espacio que también estuvo mucho rato aquí conmigo me despido gente un gran abrazo y nos vemos en la próxima chao